El del WhatsApp, lo que sucedió con el bulldog inglés, con Emilio, que fue robado el 4 de enero, bueno, el perrito ya fue recuperado. Los captores pedían miles de pesos, 5 mil pesos por su rescate. El pasado 4 de enero, Emilio, un bulldog inglés, fue robado en la calle Guanajuato de la colonia Roma, afuera de una estética de nombre Famous Hair Design. Sus captores, un hombre y una mujer, fueron vistos por cámaras de seguridad en la zona en el momento en el que se llevaron al perro en el lugar mencionado. Los delincuentes llamaron a Carlos, dueño del perro, negociaron y dieron indicaciones como si se tratara del secuestro de una persona. Llamaron por teléfono, mandaron mensajes de texto, exigieron el pago de 5 mil pesos como rescate, por lo que de inmediato dio aviso a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Estaban pidiendo 5 mil pesos y esto, llamadas se han recibido durante todo el día, y una de tantas era esta persona diciendo que lo tenía, y afortunadamente estaban aquí también medios de comunicación y tratamos de hacer un fuerte operativo para poder dar con las personas. Lo citaron en la esplanada del Metro Pino Suárez. Hasta el lugar llegó Carlos, cerca de él, un par de agentes de la Fiscalía en Cuauhtémoc. Sin embargo, pasó el tiempo y aquel sujeto nunca llegó. Pasó la alarma, fuimos a la zona de Pino Suárez, ahí es donde me citaron, me citaron completamente solo, ahí estuvimos para hacer presencia de esto, pero nada. Poco después volvió a llamar y le ordenó trasladarse a la zona de la Merced. Le dijo que si no depositaba el dinero en una cuenta, mataría a Emilio, pero de nuevo no apareció. Cerca de las 23 horas, el teléfono volvió a sonar. La orden ahora era dirigirse a la entrada de la Plaza Comercial Pabellón Cuauhtémoc. En ese punto, recibió una nueva indicación. Debía trasladarse a una calle oscura de nombre Doctor Pasteur de la Colonia Doctores. Los agentes acompañaron de cerca a Carlos y ahí encontraron a la pareja que llevaba el bulldog. Los maleantes nada pudieron hacer para escapar. Ambos fueron arrestados en el lugar y Emilio fue recuperado. Tras el arresto, los captores dijeron ser esposos que vivían en la zona y que, según ellos, encontraron a Emilio abandonado y por eso lo recogieron. Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía en Cuauhtémoc. Telediario, Ciudad de México. Bueno, ya se ha dicho por parte de los expertos que una mascota es tan importante como un miembro de la familia. A lo mejor los que no tienen mascota dicen, ay, exagerado. Pero de verdad llega a ser una situación de crisis emocional cuando le sucede algo a la mascota de la casa y eso fue lo que le pasó a los dueños, a Carlos, al dueño de este perrito que afortunadamente ya se encuentra en casa.